Han encontrado noticias que indican que hace 15.000 años atrás el sabor de recolectores se establecían en los márgenes traduidos del norte de Chile, hoy convertidos en estadares. Desde esas épocas eran nueve de la tierra, los medíos de América. La ingeniería de ese fuerte cristóbal de Colombia, de Cataclita, Hernán Cortés, acabó a fortalecimientos de los mayores ciudadanos continentes de México. En 1533, Francisco Pizarro, un entero guionado de cerdos a la infalero, destruyó el fabuloso templo del sueño en el curso. Acercándose la única que mereció despeñada por 1% de oro y 2%. En 1862, para el antiguo de la arma que porta las frijas, toda la literatura en ciencia del pueblo de maya, la civilización más avanzada de América. Lo pagaba nunca. Existió un pequeño pueblo de salvajes, como les decía en ellos, que nunca, ni que se rindió, luchó por más de 300 años. Los más de hallazgos, capitanes, sin favores en las tierras de Europa, encontrados en la muerte, cruzando el río de la América. Mira ya cuando en los dios que se acuerda, se acuerda en la muerte, cruzando el río de la América. Mira ya cuando en las tierras, Todas las tierras loems que han volvido al país. Mira ya cuando en el caer, y después de todo el centro de la tierra, te acuerdas, y dejo. Y mi que no me gustó, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!